Música DJ Después de cuando yo tenemos por ahí a María Música 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 Imagínate el dolor que me descubra mi segunda vida Que se me sabe el nombre de ella en cualquier momento Que se me cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que se te va que le miento Me da coraje ser pez que se trago en el suelo Para caer entre las redes de esta situación Enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin alguna vez ha sido mi más grande dolor Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me estaba atormentando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón fue repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a veros en el corazón de deseo Con los lados hambrientos de comer los besos La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos No moriría sin ellas Siento un vacío por dentro Quien me está consumiendo Mi corazón no entiende Y ahora hay lo que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón fue repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme recordando en el deseo Con los labios hambrientos de comer los besos La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos No moriría sin ellas